Hola a todos, ¿cómo están? Este va a ser un video básico para enseñar un ejercicio básico para vocalizar. Entonces, para este ejercicio necesitamos más o menos un conocimiento básico de lo que es la escala cromática, solo para mayor entendimiento de lo que vamos a hacer en el piano, ¿no? Que es la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, acuérdense del mi alfa no hay nota negra, no hay sostenido por lo tanto, entonces fa, fa sostenido, sol, sol sostenido y de ahí sigue la, fa sostenido, si, y luego el do, ¿no? Bueno, eso es básico, ¿no? Ahora, vámonos acá al piano y cómo se hace el ejercicio que les voy a tratar de explicar, ¿no? Si se fijan, acá puse una S, que es para identificar el do de en medio, así de simple, ¿no? Bueno, desde aquí empezamos, el do de en medio de su piano es a la mitad. Antes de empezar este ejercicio, tengo que, de alguna manera aclarar, que no soy experta en el área de lo que es el canto y la vocalización, pero tengo algunos conocimientos básicos que les voy a tratar de compartir, me estuvieron haciendo preguntas y comentarios acerca de poner algo básico de lo que es la vocalización y el canto, entonces dije, bueno, pues les voy a compartir lo que de alguna manera yo sé, ¿no? Entonces este ejercicio empieza de la siguiente forma, que es que vamos a ir subiendo de esta forma, ¿no? Van a ser cinco notas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y van a ir de forma ascendente hacia arriba, ¿no? Do, do sostenido, re, re sostenido, mi. ¿Qué? ¿Qué es? Y la vocal que pueden empezar a cantar para este ejercicio puede ser la U. pueden ser agarrar bastante aire por la boca y después de aquí vamos a subir que es la siguiente nota hacia arriba por ejemplo aquí vamos a subir este do hacia acá y este mi pasaba inmediatamente hacia la siguiente nota que es el fa, ¿no? Entonces de aquí Suben medios semitonos hacia arriba Vamos hacia allá Hacia el lado derecho Y acuérdense, son 5 notas 1, 2, 3, 4, 5 Y regresan 4, 3, 2, 1 Por eso que les decía de la escala cromática Eso es básicamente lo que estamos haciendo Cantando sobre las 5 notas De cada corda que estamos formando Dentro de la escala cromática Ahora, el propósito de estos ejercicios Es tratar de imitar el sonido De cada una de estas teclas Ese es el objetivo cuando hacemos vocalización Que esto es lo que se llama vocalización Y luego de aquí Vamos hacia arriba Que es la siguiente tecla Entonces de aquí Hacia acá ¿Me acuerdan esas 5 notas? 1, 2, 3, 4, 5 Perdón 1, 2, 3, 4, 5 Luego 5, 4, 3, 2, 1 Y de ahí vamos a la siguiente Y de ahí vamos a la siguiente Y así van a seguir subiendo Ah, perdón Estaba aquí Entonces sigue acá De aquí sigue medio acá Y medio acá Hacia arriba Acuérdense que va Media nota hacia arriba O si se les hace más sencillo Solo es medio semitono O la siguiente tecla que sigue ¿No? De aquí ¿Qué otra tecla sigue? Pues sigue esta ¿Ok? Pues si son 5 1, 2, 3, 4, 5 Y no saltamos espacio Sino que van seguidita las notas ¿No? Que estamos tocando Cantando y tocando Obviamente cuando ustedes Empiezan el ejercicio Encuentren lo más bajo Que pueden cantar Y a partir de esa nota La nota más baja Que pueden cantar De ahí empiezan el ejercicio ¿No? Este lo empecé desde aquí Desde el medio Pero ustedes pueden empezarlo De más abajo O de más arriba En un video anterior Puse los diferentes rangos de voz Les recomiendo mucho ese video Para que más o menos Tengan una idea De dónde Dónde está su rango de voz Y de ahí puedan ir trabajando ¿No? Entonces Nos quedamos aquí Entonces Y se fijan Sigue subiendo Sigue subiendo ¿Ok? Y ya después pueden ir de regreso O si no O si no Hasta ahí terminan El ejercicio ¿No? Entonces Esto sería El ejercicio ¿No? Lo que haría Para que se vea Casi siempre estamos tocando Uno y tres De una forma más correcta ¿No? Al momento de tocar Yo lo hice de la otra forma Para que pudieran ver Lo que estoy haciendo En el piano Entonces de aquí Cuando toquen así Una tecla así Pueden meter el segundo dedo ¿Ok? Por ejemplo Más o menos ¿Ok? Ahora Si su nota más baja llega Empieza de acá O de acá O de acá Dejame ver si no se logra ver Creo que desde aquí se empieza a ver Vamos a poner Supongamos que su nota más baja Empieza desde acá ¿No? Acá está el El do de en medio Y su nota más baja Empieza de acá Entonces Hacen lo mismo Ahora Si su nota más baja Empieza de acá Hacen lo mismo Son cinco notas Acuérdense Son cinco notas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si su nota más baja Empieza de acá O si empieza de acá Que es un bass Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hasta acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ok? Y luego de ahí Se van subiendo Más o menos El asunto es que cuenten Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y regresen ¿Ok? Bueno Espero les sea de ayuda Este ejercicio Nos vemos en la próxima